El Alfa y un fanático en uno de sus conciertos, señores. Los fanáticos de todo el mundo son locos con El Alfa, el jefe. Bueno, un gran susto se llevó el artista urbano dominicano, El Alfa. Ahí vemos el video cuando un fanático saltó espontáneamente al escenario en el momento de su actuación durante uno de los conciertos en Florida. ¿Verdad que sí? Amable. Entonces, en el video ya vimos cómo el artista, tras la primera prisión, tras el primer susto, luego comparte con el fanático que después lo separa, seguridad del artista. Sin embargo, el artista urbano lo hizo regresar al escenario, lo que provoció la emoción del público y ahí pues siguió compartiendo con él. Es de Honduras el muchacho. Vamos a escuchar un poquito del video. El alfa se llevó a El Alfa y se llevó de nuevo. El alfa se llevó a El Alfa y se llevó a El Alfa y se llevó a El Alfa. El alfa se llevó a El Alfa y se llevó a El Alfa y se llevó a El Alfa. Lo dejan ahí cantando. Son de tu artista que le guste interactuar con el público. Que deben cuidar al artista. No, eso está bien. Es su trabajo. Es su trabajo. Es igual que en la discoteca a veces que hay seguridad, seguridad. que te dicen no, espérate no, como el psicote o hay dos calles que vienen mañana para acá de nuevo mañana ya tú sabes que mañana pasan ellos de fresco y no vamos a trompar ya saben, me pueden dar ellos pero cuando yo les deje bajar una a los brutos mañana si ven a ella ya va a terminar señores, no, no, y esto está que cuidar de los artistas y ya el alfa está que Ecuador todo el mundo vuelto loco con esa canción del alfa y lo van a ver fanáticos de, eso es bueno yo creo que el alfa el alfa lo único que le falta está en Villa del Mar aunque ella estuvo en Villa del Mar con el Bad Bunny pero ahora con una presentación solo, exactamente en la Quinta Vergara a los hateres que no van a hablar de eso tanto que los critican si, si tienen que hablar de eso